Música Muy buenas tardes para todos, señor gobernador, la mesa principal En el municipio de Pamplona, dentro del contrato macro que está realizando la gobernación del norte de Santander En la construcción de cubiertas deportivas y adecuación de áreas recreativas Se ve beneficiado con cuatro construcciones de cubiertas Las cuales están ubicadas en la institución educativa Agueda Gallardo Con una inversión superior a los 386 millones de pesos La institución educativa provincial, sede principal, con una inversión de 423 millones de pesos La institución educativa Pelemitas Brighton, sede Rafael Afanador y Cadena Con una inversión de 424 millones de pesos La institución educativa San Francisco de Asís, sede Cristo Rey Con una inversión de 380 millones de pesos De la misma manera, mediante convenio interadministrativo con Prosperidad Social En el barrio San Pedro tuvimos el desarrollo del proyecto Que fue la construcción de cubierta deportiva en el barrio San Pedro En el cual se invirtieron 465 millones de pesos De esta manera, en el municipio de Pamplona Alrededor de 2.080 millones de pesos Se han invertido en la instalación de cubiertas deportivas Y adecuaciones de áreas recreativas de huevo De la misma manera, señor gobernador En convenio también interadministrativo con el Departamento de Prosperidad Social Hemos logrado pavimentar 9 calles en el municipio de Pamplona Los barrios beneficiados de estas pavimentaciones Han sido el barrio Mirador de Santa Marta El barrio Prisas de Pamplonita Barrio Cristo Rey Barrio Cristo Rey Bajo El barrio El Arenal Barrio Brighton Y la avenida Celestino Villamizar Que tuvimos la oportunidad en las horas de la mañana De dar inauguración y entrega a la comunidad La inversión en estas pavimentaciones en el municipio de Pamplona Ascienden a los 712 millones de pesos Muchas gracias 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 Gracias